Quiero que te enteres mi amor Que estoy solito Te lo dicen los maestritos Que difícil es esta situación El intentar vivir sin tu cariño No pude imaginarme tu traición No pude imaginarme tu egoísmo Sabes que te quiero de verdad El no se merece tu brillar Vuelve conmigo amor Vuelve que aquí no estoy tan calentito Amor, te necesito Mi alma te lo dice con gritos Amor, estoy solito Apúrate mujer Antes que otro querer Se cruce en mi camino Te lo dicen Los maestritos Que difícil es esta situación El intentar vivir sin tu cariño No pude imaginarme tu traición No pude imaginarme tu egoísmo Sabes que te quiero de verdad El no se merece tu brillar Vuelve conmigo amor Vuelve conmigo amor Vuelve que aquí no estoy tan calentito Amor, te necesito Mi alma te lo dice con un grito Amor, estoy solito Apúrate mujer Antes que otro querer Se cruce en mi camino Música Música Bueno y andamos de visita che Veníamos ya de pasada por acá y teníamos un un compañero que nos habíamos nombrado nos habían nombrado varios otros y amigo justamente, nuestro amigo Neguito Don Guzmán Ustedes recién estaban hablando de un asunto que iba a venir ¿Ha visto? ¿Usted estaba escuchando la radio? Don Guzmán, ¿qué tal? Gracias primero por recibirnos por recibirnos en su casa Muchas gracias Y acá vienen todos porque el único que estoy por acá es yo aceite, tal, tal, todo Yo se rompe una lancha y tengo que llevarlo ¿Usted siempre viene para acá? Yo vivo acá ¿Usted vive acá? Hace 28 años que yo vivo acá Amigo del compañero Neguito ¿Cómo es eso Neguito que cuando eran chicos usted lo pasaba a caballo? Claro, cuando se secaba en una parte él nos hinchaba a caballo hasta allá hasta la salida del correntoso nos hinchaba a caballo Teníamos una canuda de 6, 7 metros por ahí que más o menos habrá tenido ¿Se acordaba que íbamos toda la familia nosotros, todos mis hermanos mi papá, mi mamá vendíamos bebidas nosotros ¿Vendían bebidas? ¿Vendían bebidas? Sí, pues estamos ellos ¿Cómo así? Sí, por eso yo te comentaba la otra vez, te comentaba vos que si vos lo conocías en Guzmán y vos me decías que bueno viven de ahí del puesto del Facón yo tenía un poquito para acá ese es el hombre vio que antes no se usaba se usaba el querosén con una lamparita sí, eso no y después que usábamos el candil el candil con un plato así engrasado ¿te acuerdas? un bracero no porque un un candil trenzado un mechero un mechero exactamente un mechero lo engrasábamos y no había otra cosa no había luz no había luz esa era la luz de nosotros y no con el juego y no con el juego directamente un juego grandote así era espectacular de qué barro bueno y ahí íbamos con la que él nos hinchaba caballo con los caballos de él que tenía un caballito y nos hinchaba ¿cómo esto que venía con gallinas? ahí teníamos cambiábamos ranchada y nos llevaba allá hasta la costa del Paraná en las partes que estaba seco, playito que no podíamos pasar nosotros nos hinchaba caballo no había agua no había tanta agua se secaba se dejaba acá las canumas acá se dejaba porque no podía pasar había pedazo nomás que había agua y pedazo que estaba seco ahí yo te lo pude contar él y te lo cuento yo porque y dice donde largan las lanchas ajá ahí el paso allá en San Javier pasaba a caballo a caballo mira y ahora sí es un sanjón ahí yo conocí yo me acuerdo habían pasacarros también los faisales sí los faisales exactamente con los tractores pasaban mira exactamente los que estaban acá en la isla de Agustina allá acá en el tabique todo eso y bueno y ahí nos hinchaba él y nosotros nos cambiábamos de lado y nos hinchaba acá y nosotros teníamos un cajón grandote que llevábamos los gallinas gallos y por ahí los gallos le pegaban un canto tenía que reírte porque el gallo cantaba dentro de la canoa y un mal nos hinchaba nomás caballo cantaba cantaba adentro adentro hacían caso viste tu papá les despejó un grito ah y hacían caso la gallina la gallina tipo pero sí tipo perro sí pero es cierto pero era yo a muchos les cuento lo que era lo que era que las las lanchitas que venían las canolas estaban acá porque no podían pasar porque se cortaba canoneto se cortaba hace 28 años que estaba acá don Guzmán vive acá pero él yo vivía allá 28 que está acá y lo que tuvo allí y acá todos los que tuvieron todos se murieron los dueños los garrares ¿los conociste? sí 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 creo que sí 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 yo ponía cuero y bueno yo era opción de él ahí tenía un clincho él tenía una cantina ahí una casa esos caños que se ven ahí están los caños afuera ahí tenía una un un bebedero exacto un clincho grandote tenía mucha gente yo le salía otra gente venían los cabrales y venía gente de allá de San Javier de San Javier de todos lados así que era como un bolicho en la isla como un bolicho pero para ellos no claro para ellos era una fiesta sábado, domingo lunes y ahí ya no la jugada la truco y a nueve a la loba sí y se armaba una 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 mucha gente mucha gente mucha gente a la mucha gente mucha gente ¡Gracias! ¡Gracias! Compañero, arrancamos la peña Ahí va cachorro La maquina de hacer bailar y bailar Vamos a ver el espinel porque va a cachorro Arrancamos la peña con la una totora Bien isla adentro Bueno compañero ¿Va a cantar alguna? Vamos acá cantando si quiere Para que usted tenga preparada Aguitos Ríos señores envíos En el arroyo el queso ¡Gracias! Yo tengo un hermano bueno Que es soldado de varón Le está sirviendo la patria De guitarra y cantón Hermano yo te aconsejo Que cumpla con tu deber Que cuando más bien te pones Más pronto vas a volver Escucha querido hermano Cumplí con tu superior Te pongo en tira de cabo Y volverás con honor Mi hermano me viene entonado Se llama José Santillo Perseguido por las guainas Pagador en los boliches ¡Como te traño José! ¡Que estoy llorando en tu ausencia! ¡Aquí todos te esperamos! ¡Vuelve pronto a tu querer! ¡Que te traño José! de vacas y su giro te alegrarán, volveremos a cantar junto a papá y mamá. Escucha querido hermano, cumplí con tu superior, te pondrás tira de cabo y volverás con honor. Mi hermano hoy viene entonado, se llama José Tantillo, perseguido por la guaina, pagador en los boliches. Román Rey, orientador, sanador espiritual, en solo una consulta logrará encontrar el balance en su vida, en el amor, en el trabajo, en lo anímico, en lo espiritual y todo lo que usted quiera en control mental, meditación profunda, purificaciones, magnetizaciones y a través del gran poder de Dios y los santos. Román Rey, atiende en esta ciudad, reserve su turno a los teléfonos 0342-155-370497 O al 0342-155-018431 Román Rey, orientador, sanador espiritual, hombre de luz. Esto es una nueva moda que llegó para quedarse, le gustó a la muchachara. No, yo te traje 200 cervezas, 200 cervezas, de allá. ¿Cómo tenía el nombre Los Vicios? ¿Cómo era? El Rancho Los Vicios. El Rancho Los Vicios. El Rancho Los Vicios. Se llamaba. Con el clavón. ¿Viste cómo yo me acordé? Pero, ¿y eso hace cuántos años? No sé cuántos años, hace que no está más eso, ¿viste? Veinte años. Veinte y pico de años. Porque yo con el viejo y yo trabajé, nosotros cuidábamos 500 vacas que nosotros teníamos. ¿500 vacas? Y el viejo nos pagaba 250 pesos por mes. ¿Por mes? Sí. Pero en esa época va aquí a la plata. Pero después no me quiso pagar más y entonces me quedé. Ah, se estancó ahí. Sí. ¿Y ahora? Claro, ¿qué hace con la plata? Y él no me va a poder sacar. Ya no lo puede sacar más de acá. ¿Ahora se quedó acá? Claro, claro. Claro, si no, estoy pagando todos los años. Ah, estoy pagando todos los años. Claro. Pero aparte tiene una casita bien armada. Sí, 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 con todos nosotros. Pero, espectacular. Así que un día que yo venía a pasar el diálogo y con esto. ¿Va a pachanguear? Sí. No, no, yo estoy con la lancha. ¿Viste la lancha? Pero está linda, sí. Con una lancha grandota. Con una astucia neguita así. Sí. Hace poquito, hermano. De a poquito, porque es trabajoso para juntar la plata. Sí, ¿no? Son embarcaciones caras. Y antes, ¿cómo hacían? ¿Ustedes también venían a palas? A palas. ¿Todos palas? Antes teníamos la cortada, viste. Pero antes que pegaste a la huerta de Verón. Eran siete horas. Cuando venía todo el Verón por los Jiménez, la cortada no estaba. Ah, los Jiménez, no, no estaba la cortada. La cortada no estaba. ¿Se hizo después? Después se hizo la cortada. Así que tenían que entrar para allá. Por el puente, por el puente. No, más allá. Allá del bulevar para abajo tenía que entrar todo el Verón. ¿No es cierto? Sí, sí. Todo el Verón. Todo el Verón. Las tortugas no existían. Y todo en contra. Más o menos siete, ocho horas. Sí. A palas. Así que está bien merecida la lancha. Sí. Ya hay que dejar de sufrir. No, no había lancha. Ah, no había nada. No, en esos tiempos no había lancha. No, en esos tiempos no había lancha, ¿no es cierto? No, no. Exactamente que era así, no había lancha. Mirámos, por ahí va un compañero. Viejo. Así que ya estamos en la costa del Verón. ¿Eh? En la costa del Verón. Así que conocido, Neguito Rioche. Sí. 80 años en Gumán. Don Guma. Sí, todos dicen Gumán. Gumán. Pero a mí dicen el Chamán. ¿El Chamán? ¿Ah, sí? El Chamán. Explíqueme eso del Chamán, compañero. Mirá que nosotros estamos bastante embrujados con mi amigo Neguito. Por ahí nos podemos llegar a salvar, ¿no es cierto? Sí, sí. No, porque es que aprendí, yo aprendí muchas cosas, ¿viste? A curar si la muere, el oído, el dolor de cabeza. La muere, el oído. El estómago, los coquicos. Ah, nuestro camarón refleja que es un dolor de cabeza. ¿Sí? Sí, me parece que es de anoche. Ah, sí. Otro problema. Ahí está el dolor de cabeza. Me cagaron. No, 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 no. No, 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 no. Así que Don Guma, sí que medio usted es curandero, digamos, por decirlo así. De todo. Para curar animales, así, 30, 40 vacas, yo te la miro. Mira, tiene como ese don. Sí. ¿Y eso uno nace o puede llegar a aprender? No, a mí me enseñó un viejito. Ajá, ¿cómo que el heredor? Viejito río, ¿lo conociste vos? Parecido río. Sí. Un viejito, tenía 90 y pico, ya había 95 años. Ajá. Caminaba gachito, sí. ¿Cómo era? Él me enseñó. ¿Y cómo que le pasó el...? Sí. Cuidado. Qué bárbaro, hay cosas de creer o reventarlo. Y porque vos vas a un veterinario que vos le preguntás, ¿y sabes curar? No sabe. No sabe. No, no sabe. Y un doctor no sabe curar, no muere en el oído, no. Nada. Y ustedes te hagan ahí la locura y por lo menos pasa. Sí, y este bobo... ¿Para un rato? Nos animamos a entrar anotados nomás. Como el... Ajá. Ah. Que es preciso verlo. ¿Cómo es? Uno trae la nota y eso es un... El color, cómo es. Y tiene una pata blanca, todo eso. Le trae todo la información y el hombre lo cura. Locura. Don Guma. ¿Eh? Yo le pregunté a nuestro amigo Neguito y me tiró una, me contó una. Pero capaz que usted también, que hace muchos años que está, nos puede contar las aparencias, diría lo mismo. Sí, hay, existe. ¿Qué me puede contar sobre eso? Y hay muchas cosas que salen, se te parece. Pero hay personas que es perseguida. Pero hay personas que no. Hay personas que son, que ven y hay personas que no. Yo he visto, sí. ¿Usted ha visto? Sí. A mí me pareció una virgen. ¿Una virgen le pareció? Sí. Antes era un ranchito de donde están los palos, viste ahí. ¿No lo viste vos? Ahí era el rancho nuestro. Ajá. Bueno, ahí, ahí se me pareció una virgen. Sí. Pero mira usted. Me preguntó, yo me acuerdo, viste. Ah. Me dijo, vos vas a ser buen curandero, me dijo. Y le digo yo, eso es lo que yo quería. Cuando le dije así, no lo vi más. Mira. Le dijo la virgen, habló con usted. Yo, yo le dije. Ella me dijo, vos vas a ser buen curandero. Entonces le digo, eso es lo que yo quería. Me fue a mí, no lo estaba. Ahí no la vio más. No. Y eso sería como una, una anima buena, digamos. Sí. Una aparición buena de una virgen. Mira que siempre estoy acá, pues hay gente que ve de todo, ¿no es cierto? Por todos lados. Sí, sí, por todos lados. Yo nunca vi nada. Nunca malo, digamos. No, nada. No, malo. Eso es lo que yo le comentaba. Ni el loizón, ni nada de esas cosas que dice. No, no. Pero hay gente acá perseguida, ¿no es cierto? Sí, sí. Mucha gente te cuenta que ha visto, pero yo como yo le digo. Hay una puesta de nochelinas, ahí siempre. Aparece el... Sí. En cuanto a ellos, ellos ya han pegado un grito, sí. Mira. Sí. También hay otro que... De las costas del Paraná. Usted sabe cantar, no sé qué título tiene. Seguramente hay uno que lo... Que nombra acá en el Paraná. Y hay otro... Que venga el trigo. Así está bien. Que venga el trigo. Que hay una chamarrita. Una chamarrita. Una chamarrita. Cualquier alejito. Estamos cerquita de Entre Ríos, así que todo viene bien. Estamos más cerquita de Entre Ríos que de San Carriero. Que de La Pé. Así estamos entonces, La Peña. Vamos a... Que te quiero tanto, que solo vivo pensando en ti. Y el mi motivo y el mi quebrante. Que alastrado, cuñata ahí. Cuando estás lejos, yo sufro muy. Sin tu amor no puedo vivir. Dame la miel de Joaquita. Tu amor me quema mi chivilín. La vida es linda cuando se quiere. Las flores tienen el mejor color. Un cantalago el amanecer. Mi chivilín llegó tu amor. Sangraban ya los eibanes. Cuando nos vieron juntas los dos. Y perfumaban los azarés. Por el embrujo de la pasión. Y presto. Y. Bajo el rayo misterioso que me enciende en tu pupil Mi corazón queda estaqueado, mi chiviliz cuando me mira Cuando estás lejos yo sufro muy, que sin tu amor no puedo vivir Dame la miel de tu boquita, tu amor me quema, mi chiviliz La vida linda cuando se quie, en las flores tiene el mejor color Un canto largo el amanecer, mi chiviliz llegó tu amor Sangraban ya los iguales cuando no vi un tal o dos Y perfumaban los azares por el embrujo de la patrón Esto es una nueva moda que llegó para quedarse Le gustó a la muchachada Román Rey, orientador, sanador espiritual En solo una consulta logrará encontrar el balance en su vida En el amor, en el trabajo, en lo anímico, en lo espiritual Y todo lo que usted quiera en control mental Meditación profunda, purificaciones, magnetizaciones Y a través del gran poder de Dios y los santos Román Rey, atiende en esta ciudad Reserve su turno a los teléfonos 0342-155-370497 O al 0342-155-018431 Román Rey, orientador, sanador espiritual, hombre de luz Sos como mi rastrojero, primero hay que calentar Después un empujoncito y ahí nomás vos la arrancas Sos como mi camioneta, sin patente ni auxiliar Quiero una vez que la arrancas, su cauchita por demás Esto es una nueva moda Que llegó para quedarse Le gustó a la muchachada Ahí está, vete entonces Mientras el río lo vivía Así el paraíso y al amor Con la hombría y al valor En un rincón soberano Mi fuerte apretó un demano Que me daba ya vencido Para tu hijo me entre río Con la pena y que hay al lado Porque ha dado a mi patria Y con nombre bien nacido Y con nombre bien nacido Porque ha dado a mi patria Y con nombre bien nacido Mientras el río te proclama Y el paraíso y al amor Y el paraíso y al amor Y con la hombría y al valor En un rincón soberano En un rincón soberano Mi fuerte apretó un demano Que me daba ya vencido Para tu hijo me entre río Y con la pena y que hay al lado Porque ha dado a la patria Y con nombre bien nacido Porque ha dado a la patria Y con nombre bien nacido Y con nombre ají Una masa. Pero nosotros el fin de semana anduvimos por allá, por el lado del... ¿Cómo decirle? Del puesto de Foix, el que tiene del mielero. Y hay un puestero ahí y dice que se tuvo que ir ahora la semana pasada porque dice que le cascoteaban el techo. Bueno, sí, porque ahí se ahorcó un muchacho, ¿viste? Ah, mire usted. Dice que no le dejaban dormir. ¿Qué le corría a las cosas del hogar? Que le tiraban el cascote en el techo a la noche. ¿Te acuerdas cuando era el hijo de...? No me acuerdo. Así que es un... un ahorcado. Hermano de... ¿Te acuerdas ese que pasó por la creciente río a largo? No me acuerdo. Se va por así. Se ahorcó un gente ahí. ¿No ves? Por eso ahí. Claro, y por eso... Claro. Por eso puede ser que aparezca el... Mire usted. Hay partes que así te hacen... Te escocote en el rancho, te aparezca. Hay gente que lo ve y gente que no... Hay gente que no lo ve. No, no. ¿Eh? Hay gente que... No, yo le dije cosas esas nunca. Mira que yo quedaba solito en la isla allá donde nos criamos nosotros. Yo estaba también... ¿Pero? De ranchado una vez estaba solito, ¿sabes yo? Ah. En la isla. Andaba cazando a noche. Había un algarrobo grande. Y me acosté a dormir, viste. Tarde la noche, así. Y de noche y tarde la noche me pasaba la mano uno, así. Mira. Lo acariciaba el... Ah, el pelo, sí. ¡Ah! ¿Y ahí qué pasó? No, pero yo la vi que era mi mamá. Ya. Y ahí se tranquilizó. Ya. Mira vos. Pero bien me ha pasado la mano, de hecho. ¡Uh! Menos mal que la mamá, eh. No, pero yo la vi que era ella. ¡Ah! Un zapato. Voy a la calvada. Al agua y caguetas. Después quedan muertos. Y un ataque. ¡Ay no! Qué grande, don Guma. Así que hace 28 años que está en este... En este lugar. Y por ahí... ¿Sufre algún... algún robo, me estás contando? Sí, es siempre. Pues ahí la... la muchachada anda. Sí. La escopeta, tres escopetas me van robando. ¡Oh! No, no se puede ganar. No se puede más. No se puede más. En la lancha de poquito me robaron dos veces la lancha, ¿no? Sí. Encontré la casa de... en el cenagón. Sí, no se puede. Ya era de acá, ¿no? Menos mío. Y bueno, hay que tener cuidado. Y me robaron el... El año pasado me robaron montar también. Tres escopetas. Sí. Está como muy transitado también acá, ¿no? No, pero en el pueblo me robaron. Ah, en el pueblo me robaron. Y usted tiene... ¿Tiene hijos humanos? Sí. ¿Varios? Dos. Dos. Una mujer y... ¿Y vienen para acá uno? Sí, uno trabaja con Ramoncito en el supermercado Ramon. Ajá, ajá. El de San Espedito. Ajá. Ajá. Bueno, es de hijo mío, ¿qué trae? Ah. Es carnicero. Carnicero, sí. ¿Y a vos te conoces? Fiel oyente, la radio está dentro de nosotros. ¿Escuchá la radio acá vosotros? Sí. La popular. Sí. Pero que locaje. Ajá. Si fuera yo. Ahí. Ahí en esta radio está en mis tú. Tu cozo. Ahí está acá me. A ver. A ver, que tiene una grabación acá acá. Jajaja. Y hay que decir la verdad. Nada más vale, que andá... Cabrero, ¿no me metes que el mate? Esté caminado. Ve que ahora ve como está todo más modernizado viste. Con este, ese es la fiel compañía El pendrive ese, Guma Ah, y tiene grabaciones nuestras ahí Es espectacular, ahora sí Tiene rayos todo ese, escucha los rayos Y tiene la luz, pero es para que no cae el peor Ah, tiene luz Puede ver, no, es que no cae el peor A ver, a ver Ah, no se va a ver por el sol A ver, a ver prenderá, luce tol Buenas noches Es espectacular, Guma Sin nervios Sin sufrir No sufre más, Guma, Ana Naila Le falta una recondicionada, pero piolona Tiene tele y todo ¿Tiene tele? Teníamos una recondicionada, porque no puede dejar nada Claro A lo que sí, chavamente volvía, Guma Me gusta el Jurgi ¡Surgi! ¡Surgi! ¿Cómo estás? ¿Ya no? ¡No! ¡Brona! ¡No! ¡No! ¡Eres bolita! ¡No te viste! ¡No! ¡Sal bailando solo por acá! ¡No! ¡Por ahí! Si el aeropuerto y sale bailando solo hasta el mundo Vuelve para acá Arriba de las medias Y nunca Y nunca le ha pasado nada Por ejemplo así De algún problema Y ha estado solo por ejemplo Acá no me cuento Me caí, estaba medio Me caí, me jodí un riñón Mirá, ah en el golpe Me enganché la bota en una goma y me caí para acá Y ahí quedó medio Mira Pero pudo solucionarlo digamos Después nunca nada grave así Y uno si es cuidadoso Puedo andar tranquilo solo Pero no es que yo no tomo ni fumo Ahora no toma más 7 o 8 años Por una cuestión de salud Yo solo esa bota no me golpeé Y me vino bien Viste que me golpeó Ya no tomó Y no capaz no había estado mal Tomando viste Me han pasado muchas cosas Y me han arrastrado los caballos por el monte O no estaba medio picado Había unos chanchos viste Los atropellí Se volvió y se jugó conmigo Se iba colgado del trío ¿Vos sabés colgado? Sí, ahí está Se iba a arrastrar la pata colgando Sí Golpeado entero Sí Aunque no sintió nada Estaba Estaba bien anestesiado Yo creo que le íbamos a venir a visitar ¿Ahí todo está frito? ¿De qué? ¿De qué? ¿De cómo está todo está frito? Traiga, traiga Tomá, tomá Uy, viejito No, sí, tengo buen amigo Uy, buen compañero Era un compañero Desde lo que llueva No va a estar por acá cerca Pero sí Te va a buscar Te va a avisar Venga pa' acá Una gallina no sirvió arriba Corococó Corococó Arriba la canúa del gallo Ahí está la papa Dijo Había echado vaca La isla de enfrente No sé quién era Y dijo Pues este lo voló Ahí está la puta No, mi compañero Ustedes Tengo camarones Son monote Monote Tipo usted Ahí viene una pescada Que quedan acá Toma asado Y toma vino Y todas las cosas Y todas las cosas Que les gustan a nosotros Y tenemos la música ¿No? O hablar con eguitos Las piernas Como hablar con eguitos Así que ahora O sea que Mandamos un chabonero A ver con Mañana Bueno, Guma Gracias, amigo Gracias, gracias Por recibirme un rato La rica, la torta frita Viene y lea la torta frita El mate ni a hablar Agua del río Sí Sí, señor Y no hace mal Siempre tomamos agua Toda la vida Toda la vida Ayer también Estamos tomando con agua del río Tomamos Porque no olvidamos el agua Ellos olvidaron el agua Le digo Si esta agua Y agua del pueblo ¿Viste? Y esta agua ¿Cuánto están los tanques? No, eh Acá corre natural Sí Viste el agua Y le dicen porquería Ahora Ahora lo vamos a saludar, compañero Por la radio Ahora sí lo vamos a saludar Lo veo ¿Qué damos para bailar uno? Tienes que damos para bailar uno Y cualquiera 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 No, no vamos a bailar Manos te al puñado No, no, no La que esté No, no Fanático, el amigo Neidito Río Toca la carrera Por él le canta, no me acuerdo conmigo. Espechible. El que viene me gusta a mí. Le gusta a él también. ¿A vos te gusta también? ¿Y la que sabe cantar? ¿Parroquia? ¿Qué canta parroquia? Quiero juntarme con vos. Es lo único que sabe y canta todo esto. Los canta de un lado o del otro. Rena, todos compañeros. Y digo, toque el mío y sabía no solo. Había un viejo y si le decía otra, se enojaba. Ah, le decía otra y se enojaba. Y sabía una. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Así que ya la veis cuando quieras irme por acá. Tenemos la invitación. La narancha neguito. Esto es una nueva moda que llegó para quedarse. Me gustó a la muchachada. Román Rey. Orientador, sanador espiritual. En solo una consulta, logrará encontrar el balance en su vida, en el amor, en el trabajo, en lo anímico, en lo espiritual y todo lo que usted quiera en control mental, meditación profunda, purificaciones, magnetizaciones y a través del gran poder de Dios y los santos. Román Rey. Atiende en esta ciudad. Reserve su turno a los teléfonos 0342-155-370497 o al 0342-155-01-8431. Román Rey. Orientador, sanador espiritual, hombre de luz. Sos como mi rastrojero, primero hay que calentar, después un empujoncito y ahí nomás vos la arrancas. Sos como mi camioneta, sin patente ni auxiliar. Quiero una vez que le arrancas su cauchita por demás. Esto es una nueva moda Esto es una nueva moda que llegó para quedarse Me gustó a la muchachada Bueno amigos, ha sido un placer. Esto fue una edición más, un programa más que tenemos en La Popular TV. Volvimos nuevamente a la isla con un amigo Neguito Ríos. Señores, no te pierdas, así todos los viernes, sábados y domingos y seguimos apostando en lo nuestro. Salud señores, La Popular TV. No pude imaginarme tu traición, no pude imaginarme tu egoísmo. Sabes que te quiero de verdad, él no se merece tu brillar. Vuelve conmigo amor, vuelve que aquí no estoy tan calentito. Amor, te necesito, mi alma te lo dice con un grito. Amor, estoy solito, apurate mujer, antes que otro querer, se cruce en mi camino. Te lo dicen, los maestritos. los maestritos. Que difícil es esta situación, el intentar vivir sin tu cariño. No pude imaginarme tu traición, no pude imaginarme tu egoísmo. Amor, sabes que te quiero de verdad, él no se merece tu brillar. Vuelve conmigo amor, vuelve que aquí no estoy tan calentito. Amor, te necesito, mi alma te lo dice con un grito. Amor, estoy solito, apurate mujer, antes que otro querer, se cruce en mi camino. Amor, Amor.